Yo agradezco a David que siempre tiene confianza en que yo puedo decir cosas con sentido respecto de los temas a los que me invita. Le agradezco a la Fundación Alameda por ponerme en esta lista tan brillante de profesores, los otros, que van a tener. Yo siempre prefiero más bien conversar. Durante la semana hago muchas clases, entonces ahí hablo yo nomás. Hago clases, hago clases. Pero ahora es sábado, entonces es preferible que conversemos. Vi el programa, acabo de ver el programa. David nos cuenta que este es un espacio, la Fundación Alameda, pero todo este espacio de izquierda. Y me llama la atención que en estos temas no aparezca Marx. Yo siempre tenía la esperanza de que me invitara a hablar de Marx. Él me invita a hablar de Hegel y yo voy a hablar de Hegel. De Hegel. Porque cuando es tanza, es tanza. Cuando es Hegel, es Hegel. Cuando es antipsiquiatría, es antipsiquiatría. Son cosas, temas distintos. Pero yo creo que el propósito de la Fundación de David, la mitad del asunto nomás, la otra mitad del asunto es por qué ustedes tienen la paciencia de venir a las 10 de la mañana de un sábado a hablar sobre Hegel. ¿Por qué les interesa Hegel? Conversemos. Yo personalmente, ahora sé que a mí, siempre me ha interesado Hegel en particular porque siempre he visto que el Marxismo ha tenido como un constante coqueteo histórico con este pensador, aparte de su rol en la modernidad, o sea, relacionado con Kant, por ejemplo, me parece muy interesante en cuanto a la superación de su pensamiento. A la superación del pensamiento, el amor, la cantidad. Una razón por la cual a uno le puede interesar Hegel es que uno no sabe nada de Hegel. Eso es lo más común. Eso es común incluso entre los que escriben sobre Hegel. Entre algunos bien famosos, digamos. Tres cuestiones. Cuatro. Porque voy a hacer una introducción. Hegel. Hegel y el liberalismo. Hegel y las ciencias sociales. Hegel y Marx. Muy brevemente. Porque después que yo diga todas esas cosas, ustedes ya van a ser expertos en Hegel, entonces ahí vamos a poder conversar más. Hay gente que dice malintencionadamente que Hegel nació. En realidad, en realidad, algo es vino. Eso ocurrió un 27 de agosto de 1770, que hasta el día de hoy no es feriado todavía, pero a la larga va a ser un día feriado. También se dice, de manera malintencionada, que Hegel murió. Eso tampoco es muy riguroso. La verdad es que se fundió con el infinito. Eso ocurrió un 14 de noviembre de 1831. Poco antes de morir, se juntó con su discípulo a tomar once. La señora Hegel hacía unas galletitas bien buenas. Y cuando estaban tomando once, él repartió galletitas, ¿no es cierto?, y le dijo a sus discípulos, cuando yo me haya fundido con el infinito, hagan esto en mi nombre. Y repartía la galletita y qué sé yo. Cosas de Hegel. Hegel publicó solamente cuatro libros. Hay un montón de libros que dicen Hegel y que no los escribió él. Los libros que escribió son la Fenomenología del Espíritu, de 1807, la Enciclopedia de la Ciencia Filosófica, que tiene tres ediciones, la Enciclopedia que actualmente leemos es la de 1830, la Ciencia de la Lógica, 1812, 1813, 1816, en 1830 corrigió y volvió a publicar el primer tomo, y la Filosofía del Derecho, de 1821, que es un desarrollo de una parte de la Enciclopedia. Los discípulos de Hegel, cuando se fundió con el infinito, empezaron a publicar las obras completas. Publicaron 40 tomos de obras completas entre 1834 y 1841. Esas obras completas se llaman Obras Completas de Jorge Guillermo Federico Hegel, rector de la Universidad de Berlín, edición a cargo de Los Amigos del Difunto. Los Amigos del Difunto. Dejaron toda clase de cagazos en la edición de las obras completas. Entre otras cosas, publicaron varios libros con el nombre de Hegel que no eran de Hegel. Pero ellos presumieron que Hegel los habría escrito, digamos. Entonces, juntaron los apuntes de clase de los alumnos. Hegel leía las clases, leía, comentaba, leía, comentaba, muy lentamente, entonces hay apuntes muy buenos. Hay cuadernos de apuntes que se conservan hasta el día de hoy. Los tipos agarraron varios cuadernos, los redactaron y los publicaron los apuntes de los alumnos, como si fueran de Hegel. Yo le ruego, encarecidamente, que es cercano ya al fin de mi vida, no se le vaya a ocurrir publicarme apuntes como... Las lecciones de historia de la filosofía no fueron escritas por Hegel. Las lecciones de filosofía de la historia no fueron escritas por Hegel. Las lecciones de filosofía de la religión tampoco fueron escritas por Hegel. Las lecciones de estética tampoco. Esto es importante, es hasta tal punto importante que la Academia de Wittenberg, que empezó a publicar las obras completas, por decirlo así, científicas, críticas, en 1970, se demoraron 30 años, actualmente existe, 1970-2003, una edición de obras completas de Hegel crítica. En la edición, que se llama Edición Científica, en la Edición Científica de Wittenberg, estos libros no aparecen, no los publicaron. Publicaron unos libros que se llaman Notas sobre Filosofía de la Religión, pero de Hegel. Y después, aparte, como apéndice, publicaron el cuaderno de apuntes, ¿no es cierto?, de fulano de tal, del curso de Filosofía de la Religión, aparte. Parte del drama de Hegel es que la mayor parte de las críticas que se hacen contra Hegel se hacen a partir de estos libros que él no escribió. Porque estos libros, redactados por los discípulos, son mucho más claros, se entienden más. Entonces la gente ha preferido leer esto, ¿no?, que leer la Fenomenología del Espíritu, que es una cuestión más o menos enredada. Sobre la Fenomenología del Espíritu han habido críticas, polémicas, que se yo, a lo largo de 200 años. Bueno, 7, 10 polémicas, no más. Si ustedes toman la crítica de la razón pura, en 230 años han habido 400 polémicas sobre el libro. Sobre la Fenomenología, uno podría contar con los dedos de la mano las discusiones serias, fundadas que han habido. Sobre la ciencia de la lógica no se ha discutido nunca a nivel académico. Pero nunca, en todo el planeta, deben haber actualmente unas 4 o 5 personas que sean expertas en la ciencia de la lógica, que es uno de los libros más importantes de la historia de la filosofía. Hegel es el más famoso de los no leídos. Y todo el mundo ha criticado la obra de Hegel, no a partir de textos de Hegel, sino a partir de los apuntes de los alumnos, a partir de gente que escribe contra Hegel. Esto ha dado origen a un montón de mitos y leyendas tan notables que... ¿Qué va a ser? John Stewart. Mitos y leyendas sobre Hegel. No es sorprendente que gente erudita, como Adorno, como Zizek, como Judith Butler, como Orkeimer, digan directas tonteras sobre la obra de Hegel. Una tontera flagrante. Estos tonteras que no tienen que ver con la obra. Aquí vamos a decir el derivado de eso, ¿no es cierto? Como Ernesto Laclau, digamos, que cuando habla sobre Hegel, pierde toda compostura, incluso todo rigor académico, y dice, puras tonteras nomás. Hegel no defendió la monarquía prusiana, ni recomendó la guerra para sacar adelante los pueblos, ni fue un ultra ilustrado, como pretenden las feministas, ni un ultra romántico, como pretenden los liberales. Entonces, no tiene ningún sentido. Fíjense que en la fenomenología del espíritu, no hay ni un solo lugar donde aparezca la palabra esclavo. No hay ni una sola referencia donde aparezca la palabra amo. Y sin embargo, Hegel es universalmente discutido y reconocido por la dialéctica del amo y del esclavo. Y se dice así, en la dialéctica del amo y del esclavo, que aparece en la fenomenología del espíritu, y resulta que uno agarra la fenomenología del espíritu, y la palabra no aparece por ningún lado. Porque un erudito como Hegel o un historiador, jamás confundiría la servidumbre con la esclavitud. Históricamente, conceptualmente, son cosas distintas. No hay dialéctica del amo y del esclavo en el texto. Sin embargo, fíjense, esa es la discusión más amplia que hay sobre Hegel. Hegel nunca se refirió a su obra con la palabra dialéctica. En las obras científicas de Hegel son como 22 tomas, están en Word, en Alemania, por supuesto, y en Alemania. Y uno puede, con un buscador de palabras, buscar la palabra dialéctica. Alguien hizo eso, buscó la palabra dialéctica. La palabra dialéctica aparece en las obras completas de Hegel, 22 tomos alemanes, 5 veces. Y las 5 veces Hegel ridiculiza la idea de dialéctica. Y peor aún, se la atribuye a Kant. Esa tontera, así como Kant. Noten que en la crítica de la razón pura sí hay una dialéctica, o la dialéctica trascendental, de las categorías, etc. Hegel la encuentra ridícula en la idea. Fue Marx, siguiendo a Feuerbach, el que tuvo la idea de que parecía que a Hegel le gustaba el número 3, y como la tesis y la antítesis van a dar a una síntesis, entonces la filosofía de Hegel era la dialéctica. Eso es una reverenda tontera. Lo siento, maestro, pero tenía que haber leído más a Hegel. Una reverenda tontera. Hegel nunca menciona, bueno, 5 veces, la tesis, la antítesis y la cintas. Y cada vez que menciona esa idea, la ridiculiza y encuentra que es un empobrecimiento del conflicto. Los capítulos, miren, la ciencia de la lógica tiene 3 libros, cada libro tiene 3 secciones, cada sección tiene 3 capítulos. Pero filosóficamente hablando, Hegel no tiene ni una preferencia por el número 3. Al revés, cada vez que llega a un punto más o menos importante, los pasos son 4, 5, 8, 2, ¿se entiende? La palabra dialéctica no es apropiada para referirse a la lógica de Hegel. Lo que Hegel hizo es una lógica, una lógica ontológica, una lógica que describe cómo llega a ser el ser. Ahora, Hegel es un filósofo infinito. Y a mí me interesa hablar 30 minutos y conversar, ¿no es cierto?, 3 o 4 horas dijiste que podíamos estar acá, ¿no? Y entonces no es hablar de la ontología hegeliana. No, voy a decir cosas breves sobre algunos temas. David me pidió que le pusiera un título a esto, entonces yo le dije, mira, ponle Hegel aquí y ahora. Aquí en Chile y ahora, siglo XX. Hegel puede ser relevante para nosotros porque es uno de los primeros filósofos que tuvo una lucidez extraordinaria sobre los límites del liberalismo. Donde que el liberalismo, desde Locke, ¿no es cierto?, Hume, qué sé yo, se desarrolló Oslo, Arnil, pero la realidad, la verdad del liberalismo es la sociedad burguesa, digamos. Se podría decir que la realidad social del liberalismo son las capas medias, individualistas, self-made man, entonces una cosa que es interesante es que la verdad histórica, la efectivización histórica del liberalismo es posterior a Hegel. Hegel se fundió con el infinito en una época en que no había ni un gobierno liberal en el planeta, en que la mayor parte de la monarquía era monarquía absoluta. Y sin embargo Hegel vio que no es posible fundar una sociedad en la voluntad individual y que las voluntades individuales contrapuestas iban a generar un caos. Donald Trump es ese caos. Las crisis financieras donde cada uno, ¿no es cierto?, practica la política del manotazo, ¿no es cierto?, si uno ve en 30 segundos que unas acciones son favorables, pega el manotazo y caga a un país entero y le importa un comino. Hegel vio eso, lo vio lúcidamente, peor aún, lo explicó explícitamente. Ni siquiera hay que ir a interpretar, mira, Hegel aquí está criticándolo. Hegel llamó a esa política del manotazo el reino animal del espíritu, en la fenomenología del espíritu. De tal manera que Hegel se dio el trabajo de hacer un concepto de sujeto que él recoge en parte, ¿no es cierto?, del romanticismo alemán, en que recoge la idea de libertad como autodeterminación kantiana, un concepto de sujeto en que la subjetividad no puede ser comprendida como una colección de sujetos individuales. La comunidad, el pueblo, el pueblo en el sentido del romanticismo alemán, no el pueblo en el sentido del marxismo, el pueblo es lógicamente y ontológicamente anterior a la realidad de los individuos. Lo que Hegel trata de hacer es formular, ¿no es cierto?, un fundamento en el cual la libertad individual, Hegel es un firme partidario de la libertad individual, sea equilibrada, sea compuesta con el sentimiento de comunidad. sin comunidad no hay sociedad. Hegel pensó que ese sentimiento de comunidad podía ser obtenido educando al conjunto del pueblo en el cristianismo. Hay que tener presente que Hegel no era católico, Hegel era anticatólico, explícitamente anticatólico, era luterano. Por lo tanto, cuando Hegel habla del cristianismo no está hablando de la iglesia, no está hablando de los curas. Hegel era partidario de separar la iglesia del Estado, pero aún era partidario de que no existiera la iglesia. Los luteranos no tienen iglesia. No, el cristianismo como un entorno cultural, el laico, el cristianismo, porque, según Hegel, es la religión que podría enseñarnos la virtud del perdón y de la posibilidad de la reconciliación. Dicho esto de manera más política, lo que Hegel esperó es que se pudiera construir un Estado de derecho humanizado por la piedad cristiana. Por un lado, no es suficiente con la formalidad del derecho, no basta con el reglamento, el reglamento, por otro lado, porque no basta con el reglamento, hay que asumir que el reglamento solo funciona si en el fondo somos todos más o menos amigos. Y esa amistad afundante, qué sé yo, es el sentimiento de comunidad aportado por el cristianismo. No sé, cuando uno juega al pillarse, cuando niño, cuando uno arma un equipo de fútbol que no sea controlado por un capitalista miserable, hay reglas. Y las reglas se respetan. Y se respetan porque todos somos más o menos amigos. Y como todos somos más o menos amigos, hay formas, ¿no es cierto?, de resolver los conflictos. No es que no haya conflictos, las reglas no eliminan los conflictos. El sentimiento de comunidad permite conciliar los conflictos en una sociedad diferenciada, en una sociedad de individuos reales, en una sociedad de individuos contrapuestos incluso, contrapuestos. El sentimiento de comunidad no elimina el conflicto, establece un fundamento que permita conciliarlo. Entonces, Hegel y el liberalismo, para eso sirve Hegel, para ponerle un contrapeso doctrinario al liberalismo y de eso surgen un montón de fórmulas jurídicas, políticas, concretas, etcétera. En segundo lugar, a mí me interesa Hegel por una razón bien marxista, ¿no? Pero, bueno, el marxismo leninismo pasó de moda, entonces, hay que inventar un marxismo distinto. A mí se me ocurrió inventar el marxismo pericismo. Hay un nuevo sol rojo para nuestras juventudes. En la senda de Marx. Desde el punto de vista de Pérez, la burocracia es una clase social. Es una clase social en el sentido de Marx. Uno puede ser súper ortodoxo preguntarse por qué un grupo social es clase. ¿Cuándo una clase es clase dominante? ¿Cómo operan las clases? Marx hizo toda una teoría muy explícita acerca de por qué la burguesía es una clase y es la clase dominante. Uno puede usar ese modelo para mostrar que la burocracia es una clase social. Las clases sociales dominan, actualmente estamos en un bloque de clases, un burgués burocrático. las clases sociales usufructúan con ventaja del producto social a través de ciertos mecanismos de legitimación. la burguesía es capaz de usufructuar del producto social materialmente porque controla la división del trabajo pero desde el punto de vista de la legitimación porque convirtió ese control de la división del trabajo en propiedad privada de los medios de producción. una cuestión es el dominio material otro es cómo se legitima el dominio material la burocracia por cuestiones internas del capitalismo del capitalismo ojo no estoy hablando de los países socialistas ha logrado progresivamente controlar la división social del trabajo y quitándole a la burguesía el control de la división del trabajo que es el control de todos si uno controla eso en eso consiste ser clase dominante pero la burocracia ha usado otro mecanismo de legitimación los burocratas no son propietarios de los medios de producción los burocratas legitiman su dominación en la pretensión de saber les pagamos y les pagamos con ventaja a los burocratas porque dicen que saben y han construido mecanismos de legitimación a su vez de la pretensión de saber las universidades las universidades de forma burócrata y los burocratas logran en el aparato productivo obtener salarios que son mayores que el costo de su fuerza de trabajo y entonces como el salario es mayor que la fuerza de trabajo esa parte tienen que sacarla de algún lado la sacan de producto social se comportan como una clase explotadora la pretensión de saber es un sistema hay un sistema del saber hablar en difícil usar un lenguaje artificiosamente técnico ¿no es cierto? adquirir un tono Oxford ser Harvard's Voice forman parte de forman un aura del saber un aura del saber que tiene efectos concretos sobre la realidad por ejemplo los psicólogos tienen efectos concretos logran modificar el comportamiento de sus pacientes pero no porque sepan realmente como son los pacientes sino porque el paciente les atribuye un cierto saber eso se llama efecto placebo ¿sí? pero es real es real no es mentira ¿se entiende? funciona a mí me gustaría saber si el ministro de Hacienda tiene alguna idea sobre la economía chilena y sin embargo su aura de saber funciona hasta tal punto que el Congreso estableció en la época de Pinochet que el Banco Central no es fiscalizable por el poder político cuando a uno lo quieren cagar en este país le dicen así ¿no? es que ese es un problema técnico no un problema político porque es un problema técnico porque las soluciones para ese problema están avaladas en una teoría científica y quien es el que sabe esa teoría científica es el ministro de Hacienda sobre todo si estudió en Chicago las ciencias sociales son el discurso el núcleo del discurso de la pretensión de saber burocrática las ciencias sociales no existen desde siempre y desde luego no existen desde Santo Tomás existen desde el siglo XIX la fundación de las ciencias sociales psicología economía arqueología el derecho la historia la fundación de las ciencias sociales corresponde al momento en que los saberes de la modernidad emergen como poder pero el poder de quien el poder burocrático criticar las ciencias sociales en su fundamento forma parte de la gran tarea de criticar el mecanismo de legitimación del usufructo burocrático no es cierto que los economistas saben lo que dicen que saben aquí vamos a decir los teóricos políticos no se saben lo que es una memoria sesgada una memoria sesgada cuando uno se acuerda de todo lo bueno y va omitiendo lo malo entonces cada vez que el ministro asciende la chunta todo el mundo aplaude cada vez que se equivoca la culpa la tiene otro y eso construye una memoria sesgada que nos hace decir no es cierto el éxito del modelo chileno dirigido de manera técnica como los políticos no se han metido han tenido éxito ahora por supuesto ha habido crisis financiera pero eso es por la irresponsabilidad de otros por supuesto las FP pagaron una cagada pero eso es porque la gente no ahorra plata ¿se entiende? noten que el técnico se salva a través uno de los tantos mecanismos de la pretensión de saber que es una construcción ideológica enorme criticar los fundamentos de las ciencias sociales es criticar en su fundamento la pretensión de saber burocrático cuando uno mira esos fundamentos se da cuenta que las ciencias sociales no han pasado ni un milímetro el horizonte de la ilustración son como la ilustración en el poder la ilustración del siglo XVIII ni siquiera la del siglo XIX ni siquiera la del siglo XX los científicos sociales durante 150 años se han dedicado a inventar la pólvora a decir en lenguaje técnico lo que los filósofos clásicos de la ilustración ya habían dicho y entonces Hegel Hegel es el filósofo más radicalmente como filósofo anti-ilustrado como filósofo porque Nietzsche también es un anti-ilustrado pero no sé puede un místico un literato pobrecito que le va a hacer uno si vivía con la tía no se puede esperar nada bueno Soren Kierkegaard Soren Kierkegaard era un filósofo anti-ilustrado es curioso Kierkegaard Schopenhauer y Nietzsche eran fanáticos de Kant el más ilustrado de todos y sin embargo generaron filosofías anti-ilustradas filósofos tristes tristones digamos no sé si se acuerdan de Leóncio y Tristón así Tristón huyamos por la derecha por la derecha siempre por la derecha huyan imagínense yo siempre le cuento a los estudiantes porque me parece filosóficamente significativo que la palabra Kierkegaard significa cementerio en Daniel significa cementerio esto es un filósofo que se llama severo cementerio tiene que ser un filósofo triste Hegel mantuvo es decir ejerció una crítica contra la ilustración radical y esa crítica contra la ilustración es la lógica de Hegel voy a decir una cuestión difícil pero bueno uno puede usar epistemológicamente las categorías de la lógica de Hegel para criticar en su fundamento las ciencias sociales si alguien quiere ver ese espectáculo los jueves a las 6 de la tarde en el cuarto piso de Faxo voy a hacer un curso sobre eso la mitad del curso va a ser metodología por supuesto contra la metodología y la otra mitad del curso va a ser el uso epistemológico de las categorías hegelianas para una crítica radical de la ciencia social eso Hegel por el liberalismo por las categorías inevitablemente tengo que hacer una mínima indicación sobre la relación entre Hegel y Marx mi opinión es que tercero no hay aval textual suficiente para saber qué pensaba Hegel qué pensaba Marx de Hegel no sé si se entiende no hay aval textual todas las cosas que Marx dijo de Hegel son apunte literalmente manchados de cerveza de vino perdón de vino Marx no no tomaba cerveza era aficionado al vino y no era un borracho como sale en una obra de teatro por ahí una pelea de borracho entre Engels y Marx es una tontera es una tontera Marx era una especie de puritano le tenía un respeto infinito a su señora y la señora era más puritana que él entonces jamás se emborrachó en su vida etcétera Engels era más se puede decir más chicha fresca pero digamos más alegre Marx era una especie de fanático ideológico indignado pero se tomaban sus vinitos y los manuscritos del 44 que se conservan se conservan hay una capilla en Holanda tienen velitas alrededor que se yo y se hacen procesiones todo marxista tiene que ir por lo menos una vez en la vida ¿ven los manuscritos? los manuscritos son unas hojas grandes así y tienen manchitas de vino hay partes que no se pueden leer porque se dio vuelta la copa de vino y se borraron las letras todo lo que Marx escribió sobre Hegel son apuntes escritos a las 3 de la mañana la hora en que los cabros chicos estaban durmiendo tenía 4 cabros chicos son pronunciamientos laterales genéricos pronunciamientos en cartas privadas a un amigo al pasar en una de esas cartas dice a mi me gustaría escribir un libro no cierto breve claro donde explique que es la dialéctica horror nunca lo escribió entonces aparte de la promesa no sabemos textualmente que pensaba Marx podemos sospechar podemos hacer hipótesis pero podemos hacer más de una hipótesis de hecho Althusser hizo una hipótesis lo que Marx pensaba de Hegel es que había que abandonar a Hegel y Lukács hizo la hipótesis exactamente contraria lo que hay que hacer es desarrollar que se yo mi opinión es que el vínculo entre Marx y Hegel es un problema nuestro no un problema de Marx y que lo que uno debería hacer es una hipótesis que nos sirva a nosotros políticamente es un problema político no un problema filosófico es un problema filosófico pero cuya importancia es el efecto político nosotros tenemos que poner los textos que Marx no escribió nosotros tenemos que inventar para rellenar de tal manera de obtener una visión coherente en que Hegel conduce a Marx en que Marx puede ser leído hegelianamente para los dos lados si se puede mostrar muy contundentemente que Hegel jamás habría sido marxista porque Hegel desconfiaba profundamente de las revoluciones era un admirador de la revolución francesa pero de los derechos del hombre y del ciudadano de la libertad individual en cambio sentía horror por la resolución armada por la matanza cortarle la cabeza al rey no sé esto qué cosa más es como derroto andarle cortando la cabeza al rey ya la señora del rey ya los hijos del rey ya los primos del rey ya los tíos del rey esa cuestión todo el mundo la rechazó Hegel es un conservador en el sentido de que cree que las cosas tienen que cambiar en virtud de su propia lógica y que si uno fuerza el cambio el resultado es para peor en eso políticamente Marx es exactamente lo contrario hay una diferencia política entre la actitud de Hegel y la actitud de Marx pero hay una continuidad filosófica la oposición política se puede atestiguar como hace política Marx que piensa de la política Hegel la continuidad filosófica tenemos que ponerla nosotros porque como digo en Marx explícitamente no hay elementos suficientes eso es lo que yo quería decir ahora ustedes se podía decir brevemente además con una claridad extraordinaria siempre que explico estas cosas con una claridad extraordinaria preguntas intervenciones quejas de lo que usted habla de esto cuestionar las ciencias sociales me da la impresión que se está poniendo en boga ahora el judío la macroeconomía sé que el tal 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 lo está instalando a decir verdad y bueno aquí en Chile por supuesto no se la macroeconomía o sea la ciencia macroeconómica no ha avanzado de acuerdo a los papers que ha escrito el tal nada en 30 años entonces resulta ser que los premios nobel de macroeconomía particularmente macroeconomía han hecho de esto como una ciencia no sé por qué le llaman ciencia tan difícil que ahora la revolución ha comentado porque han venido matemáticas a niveles casi físicos entre los cuales se utiliza también el tal indesistrable que a lo largo nadie entiende lo que están diciendo y por lo mismo dan los contrarrestos entonces se están ganando los premios se están ganando no sé admiración bueno las dudas por supuesto por algo que nadie entiende por ser ustedes los que estudian no se atreven tampoco a cuestionarlo porque es como un maldito es extraordinario los economistas no le achuntan a nada no le achuntan a nada noten que hay una cosa elemental a la que deberían achuntarle a los precios de las acciones a una empresa contrata a un analista financiero para que vea si las acciones van a subir o van a bajar y no le achuntan nunca pero memoria asesgada cada vez que la achuntan todo el mundo los felicita y les pagan bonos cada vez que se equivocan la culpa la tiene la principal característica empírica del capitalismo son las crisis productivas financieras en la ciencia económica hasta hace 10 años no había ni una teoría sobre las crisis ya que los tipos hubieran hecho la ciencia económica a espaldas de la realidad del capitalismo ahora por supuesto han sacado algunas teorías porque ya todo el mundo le está diciendo ¿y por qué ocurre la crisis financiera? y resulta que las causas de las crisis financieras siempre son externas externas así como un terremoto una guerrilla una sequía pánico de los inversionistas o sea el capitalismo no tiene nunca la culpa de las crisis yo creo que la economía ahora se ha ido revelando ¿no es cierto? como en el ámbito de la ciencia económica esa pretensión de saber cómo los gallos han dirigido el planeta en los últimos 40 años con este pensamiento único que es la teoría neoclásica y cómo la economía va cada vez peor hay un economista que dice mire los economistas son como ese médico que le dice a uno yo le puedo resolver a usted todos los problemas de salud que tenga siempre que usted no se enferme los economistas dicen así ¿no es cierto? mire que nosotros estamos preparados para manejar el sistema económico en condiciones normales pero si usted me pone un terremoto grado 10 si usted me pone un guerrillero en México si usted se pone a asustar a los inversionistas nosotros no podemos hacer o sea precisamente cuando la economía está enferma los gallos no pueden hacer nada entonces ¿para qué existen los economistas? eso es típicamente poder burocrático y eso es su fruto del producto social porque si uno lo que pasa con los burócratas es que no son ricos como Bill Gates son ricos como no sé como el ministro de Hacienda que es director de Codelco y por ser director de Codelco gana como 20 millones de pesos pero además el ministro de Estado y ahí agarra otro no es cierto 9 millones de pesos no se arma un sueldo de 30 millones de pesos eso para cualquier chileno que el gallo es rico pero no es Bill Gates no se se dan cuenta si ustedes multiplican al ministro de Hacienda no es cierto por los miles y miles y miles de burócratas que hay en el mundo en todos los países desde los municipios no es cierto hasta los organismos internacionales van a ver la enorme torta que se lleva el poder burocrático en ese sentido una clase social y usufructúan del producto social con ventaja sobre Geyel yo tenía una duda en función de que para criticar las ciencias sociales que que ostentan la racionalidad ilustrada me gustaría entender de qué manera es diferente la racionalidad hegeliana con la cual se puede criticar justamente a las ciencias sociales yo puedo responder con menos que una palabra la lógica hegeliana está muy lejos del sentido común y por una razón histórica nuestro sentido común está construido sobre la lógica ilustrada entonces y que el sentido común el sentido común es lo que encontramos obvio es lo que no discutimos no sé si alguien les ha contado que esta sala tiene lado de afuera ¿por qué? ¿cuento de qué? si eso es obvio les aseguro que esta muralla tiene lado de atrás pero ¿por qué dice eso? si es obvio muy bien voy a dar un par de ejemplos para mostrar hasta qué punto es distinta la lógica hegeliana en la lógica de Hegel las relaciones son más reales que los términos las relaciones son ontológicamente previas y reales los términos son una consecuencia noten que nosotros pensamos la modernidad exactamente al revés para la modernidad el universo está hecho de cosas y las cosas se relacionan entre sí si no hay cosas no pueden haber relaciones ¿se entiende? si yo no tengo dos cosas ¿cómo va a haber una relación? en Hegel sí en Hegel la relacionalidad que es un funcionamiento es previa a las cosas eso es directamente al revés que el sentido común lo mismo pasa con la cosa y la acción para que haya una acción tiene que haber una cosa que actúe en Hegel y le da al revés son las acciones las que generan a las cosas yo siempre cuando hablo de Hegel pongo este ejemplo precisamente porque es raro imagínense un caballo corriendo ¿se pueden imaginar el caballo sin el corriendo? ¿caballo quieto? ya ahora traten de imaginar el corriendo sin el caballo eso es que con un caballo eso no puede ocurrir pero con el ser eso es lo que ocurre el ser no es sino acción es de esa acción desde ese campo de acciones desde donde se forman las cosas entonces hay un par de ejemplos de de como las categorías de Hegel son rarísimas cuando uno empieza a desarrollar eso y llega a la idea de sujeto a la idea de comunidad ¿no es cierto? y el asunto se ve completamente de otra manera la filosofía Hegeliana es un historicismo absoluto eso significa que desde el punto de vista de la lógica Hegeliana no hay naturaleza humana peor aún hay naturaleza humana pero la naturaleza humana es un producto histórico ya no había ahora hay puede dejar de haberla ¿sí? no tengo lo que eso significa cuando no yo siempre prefiero hablar de Marx porque yo soy marxista nací en marzo ¿no? y entonces hablo del comunismo ¿sí? y cuando hablo del comunismo no sé con el comunismo va a haber muchas formas de familia pero no va a haber matrimonio en el comunismo va a haber normas pero no leyes va a haber gobierno pero no va a haber estado va a haber intercambio pero no va a haber súper bonito todo eso entonces la gente dice no, no se puede no se puede ¿por qué? es que la gente es egoísta siempre va a haber alguien que quiera el poder entonces dicen pero siempre 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 pero y en el comunismo también ¿por qué? porque eso forma parte de la naturaleza humana los seres humanos por naturaleza buscarían el poder como dice Federico Nietzsche ¿sí? una voluntad de poder ¿sí? hay que decir que en Federico Nietzsche la voluntad de poder no es natural forma parte de la condición humana pero no de la naturaleza humana pero hay una condición humana fija que le pone límites a lo que uno puede hacer ¿sí? y noten que eso lo sabe cualquier ciudadano o cualquier ciudadana bueno en Hegel la naturaleza humana es un producto histórico y puede ser superada no hay límites a la libertad humana ¿sí? eh por aquí cerca vive Mauricio Redolés que tiene un poema muy bonito sobre su barrio y dice eso es de un bello barrio ¿no? aquí nadie discrimina a los negros porque todos somos negros aquí nadie discrimina a las mujeres porque todos somos mujeres entonces no un momento si las mujeres son mujeres los hombres son hombres ¿sí? ¿es la diferencia entre hombre y mujer una diferencia natural? no Hegel no era feminista porque buscar feminista en 1830 es anacrónico ¿no es cierto? como preguntarse si San Agustín era demócrata cristiano no tiene sentido ya pero el historicismo radical de Hegel puede ser un fundamento filosófico mucho más poderoso y consistente que el postestructuralismo para el feminismo las feministas sobre todo de capas medias universitarias se han vuelto unas cióticas porque resulta que las feministas más importantes en el mundo académico en el mundo académico son poder estructuralistas terridianas focultianas ¿no es cierto? y todas las chimuchinas pequeñugurías ¿sí? que para lo único que sirve para resistir para lo único que sirve para digregar para lo único que sirve ¿no es cierto? para decir el deseo solo desea desear en el fondo estamos cagados etc. ¿sí? ¿sí? no curiosamente las feministas están entre los grupos más enemigos de Hegel una feminista famosa que se llama Carla Lonsi escribió un libro que se llama escupamos sobre Hegel ni le voy a discutir lo voy a escupir nomás una serie de reverendas conteras en lo que tiene que ver con Hegel porque en lo que tiene que ver con el feminismo super bien pero apenas se pone a hablar de Hegel dice por unas tonteras ¿sí? de nuevo para que el feminismo sea realmente radical no basta con que sea post-ilustrado tiene que ser capaz también de generar una política y el gran problema del post-structuralismo de constructivo derridiano focultiano es que es incapaz de generar una política que no sea la pura resistencia y el testimonio la resistencia individual para que el feminismo tenga un valor político es necesario un sentimiento de comunidad y resulta que según los postmodernos no hay sentimiento de comunidad porque no hay sujeto normal porque el sujeto es una ilusión etcétera ¿sí? esas son características de la lógica hegeliana que podrían ayudar en problemas concretos sobre Hegel preguntas esta es la parte que se llama lo que usted siempre quiso saber sobre Hegel y no se atrevió a preguntar aquí en Fundación Arameda Yo tengo una pregunta que no está tan relacionada con con Hegel sino con el marxismo-perecismo y estábamos estudiando con algunos amigos socialismo o sea hegemonía y estrategia socialista de la clove de Chantal Bout donde critican a toda la idea esencialista de que existe un por decirlo así una clase social revolucionaria sino que en realidad las identidades populares se crean casi espontáneamente cuando es posible articular discursivamente demandas que son muy heterogéneas pero que son muy por decirlo así efímeras a veces a veces identidades populares o la construcción del pueblo puede durar meses años quizás puede durar solamente una sola batalla como votemos un proyecto hidroeléctrico y se acaba la construcción popular como como trata el marxismo pericismo esa crítica esencialista a la idea de que desde la explotación de la relación de explotación se crean los términos sobre los cuales se piensa la lucha de clases mire en dos minutos o un minuto que habló dijo como cincuenta cosas a las que me opongo entonces empecé a anotarlas anotarlas esencialismo el problema de la clau es que entiende como esencialismo cualquier esencia no se puede ser esencialista si uno considera como esencia a la historicidad ¿cuál es el problema de diccionario filosófico elemental? el problema es que ellos confunden esencialismo con naturalismo que no es lo mismo hay esencialismos naturalistas pueden haber esencialismos historicistas y lo que ellos están criticando no es el esencialismo es el naturalismo y un problema de diccionario filosófico que a la clau que alguna vez estudió filosofía incomprensiblemente simplemente se le olvidó en el tratamiento de las categorías un incompetente un incompetente y doña Chantal Mouf que ha repetido esas incompetencias hasta el día de hoy es lo que pasa con Judith Butler Judith Butler también es está en contra del esencialismo y lo que ella pone en contra vagamente porque ni siquiera la articula bien es el historicismo y entonces uno dice ¿y por qué no ponen como esencia a la historia humana? porque lo que ellos critican del esencialismo es que es rígido es móvil no es cierto una vez establecido ya no se puede cambiar etcétera eso es lo que hace el historicismo enseguida no hay clases hay identidades populares ¿sí? pero es que clase y estratificación son cosas distintas el problema es que los marxistas argentinos que provienen del peronismo usan un concepto beberiano de clase en la idea de Max Weber que era fome cada vez que uno habla de Max Weber tiene que advertir Max Weber que era fome clase beber usa la palabra clase como en el lenguaje natural no más esta clase de lentes esta clase de libro usa la palabra clase como colección no es razonable atribuirle ese concepto de clase a Marx ¿sí? ahora Marx nunca usó la palabra clase y la expresión clase social de manera técnica y entonces si uno hace la famosa tesis idiotas ¿no es cierto? el concepto de clase en Carlos Marx encuentra que Marx usa la expresión clase social en 10 sentidos distintos y la conclusión de la tesis es que el problema es muy complejo ¿por qué? porque lo que a uno le interesa ¿no es cierto? de manera bien burocrática ¿no es cierto? ¿qué dijo Marx? no lo relevante no es lo que dijo Marx lo relevante es a partir del núcleo doctrinario de Marx ¿qué decimos nosotros? ¿qué es útil para nosotros? ¿sí? yo creo que la noción de clase social en Marx no tiene que ver con estratos o sea los ricos y los pobres no son clases ¿sí? los de Freirina y los de Aysén no son clases ni se constituyen como clases solo hay dos clases los explotados y los explotadores sin embargo hay muchos estratos los cristianos los musulmanes los judíos los ricos los pobres la capa media noten que se usa la expresión clase media porque Weber llamó clase a los sectores medios ¿sí? si uno usa la expresión clase de una manera más doctrinariamente marxista la distinción que hace Laclau es simplemente una idiotez es un falso problema ¿sí? porque por un lado esas identidades populares ¿no es cierto? tienen esos sujetos pertenecen a clases son explotados son explotadores ¿sí? y por otro lado tienen identidades que efectivamente son parciales y que pueden ser locales ¿sí? él hace una contraposición de cuestiones que en rigor no tienen por qué contraponerse y entonces yo no necesito decir que la noción de identidad popular es errónea lo que me importa decir es que esa noción es particular es útil para la política concreta pero no es contradictoria es perfectamente congruente con la idea de clase ¿para qué sirven las clases sociales en el máximo? ¿qué es lo que dice uno cuando dice esta es la clase dominante lo que está diciendo es este es el enemigo pero no basta con establecer al enemigo porque resulta que si ustedes sacan la cuenta el 99% de los burgueses son pobres son pobres porque tienen un medio de producción porque contratan a un trabajador un máximo de 5 y entonces una cosa es decir la señora que tiene una máquina de coser y contrata a la vecina y le paga una cagada es capitalista eso es el enemigo es verdad y otra cosa es decir ya entonces tratemosla como enemigo es una tontera el 99% de nuestros comillas enemigos deberían estar a este lado ¿cómo se logra eso? cruzando el análisis de clase quién es el enemigo con un análisis de estratificación social yo tengo la impresión del huevo de Colón así como una vez que lo digo me parece obvio me parece obvio y sin embargo los marxistas han estado 60 años ríos de tinta toneladas de papel en torno a un problema que es así de obvio lo que hay que hacer es definir las clases por un lado los grupos por otro lado y después combinar una cosa con la otra no es cierto que los sujetos sociales se constituyen en el discurso eso es una tontera que se le ocurrió a Jacobson que copió Levi Strauss no es cierto y que después agarró Lacan esta cuestión de explicar los fenómenos sociales como si fueran fenómenos lingüísticos al principio era como si fueran y después como que se subieron por el chorro y son no nos constituimos en el lenguaje nos constituimos en la experiencia el lenguaje es un ámbito así como que coexiste con la experiencia pero en el lenguaje las experiencias hablan dicen intercambian pero no se constituyen el lenguaje forma parte de la experiencia también y hay efectos lingüísticos que afectan a nuestra experiencia pero que haya efectos lingüísticos por ejemplo cuando uno dice no es cierto los hombres tienen que ser libres los hombres tienen que tener entonces cabe preguntar y las mujeres ¿por qué? porque hay un efecto lingüístico que es bien trivial que el patriarcado nos ha acostumbrado a tratar en masculino las ideas importantes y a tratar en femenino las ideas prescindibles eso afecta nuestras prácticas y da origen a toda clase de resistencia unas más ridículas que otras usar la letra E usar la letra X una manera de tratar de revertir ese efecto lingüístico sobre nuestra experiencia pero que haya efectos lingüísticos sobre nuestra experiencia no significa que la experiencia se constituya en el lenguaje no se sigue es curioso pero aquí un valiente nuestro decía estas cosas al mismo tiempo que los ciúticos en Francia que es don Humberto Maturana don Humberto Maturana dice vivimos en el lenguaje habitamos en el lenguaje por supuesto don Humberto no sabía que el ciútico de Heidegger estaba diciendo lo mismo en la misma época en Alemania y entonces los que sabían después descubrieron que había Heideggerianismo en Maturana en Alemania se hizo un encuentro Heidegger Maturana una cosa a mi gusto escandalosa yo me acuerdo haber ido al curso don Humberto y haberle dicho vivimos en el lenguaje y entonces pero don Humberto yo tenía entendido que vivíamos en Santiago entonces me dice Santiago es una distinción lingüística sí pero yo me voy a ir a mi casa en micro las micro son distinciones lingüísticas yo salí a la calle y tomé una distinción lingüística que operaba como ser que tenía una consistencia y lo que ellos son hacía así son de firme las distinciones lingüísticas son una tontería una ciotiquería forma parte de esa burocratización del saber que se llama ciencias sociales es una moda ¿si? enseguida son las identidades efímeras de nuevo un falso problema es un falso estuvimos conversando con Ernesto Laclau que fue a LARSI una vez y lo conseguimos con el taller de epistemología que teníamos a hablar con él y él dio un ejemplo sobre lo efímero que es realmente escandaloso ¿no? las decisiones sociales son efímeras son azarosas son contingentes y entonces dijo mire hay una reunión sindical el dirigente que por supuesto es un oportunista en esta idea de Laclau de que los políticos son así como dice Pinochet ¿si? entonces es un oportunista se va a votar la huelga pero hay gente que se opone a la huelga el dirigente no sabe todavía quién va a ganar o sea a quién se tiene que plegar ¿si? porque es un oportunista está tratando de calcular voto por la huelga voto contra la huelga y hay una mosca una mosca y el tipo dice voto por la huelga voto contra la huelga y de repente se da cuenta que hay una mosca voto por la huelga voto contra la huelga y la mosca va y se para en la frente del tipo ¿si? y entonces el tipo mata la mosca y decide voto por la huelga o sea decide de manera contingente ¿si? eso es una reverenda tontera por supuesto que las identidades pueden ser cambiantes pero de cambiante a efímero hay una pequeña diferencia desde luego yo desgraciadamente no soy homosexual pero puedo llegar a serlo ¿si? y cuando no soy homosexual tengo una identidad cuando llego a serlo tengo otra identidad por supuesto según Beatriz Preciado al día siguiente puedo volver puede ser no es imposible pero no es lo que ocurre la categoría efímero no da cuenta de cómo funcionan las identidades así como yo soy de freirina mientras tenemos que echar a los chanchos si los chanchos se van entonces no sé soy del norte vivo en la playa ¿se disuelve eso? es una tontera empíricamente es una tontera doctrinariamente no es necesario es necesario distinguir movimientos sociales movimiento popular movimiento revolucionario por supuesto que los movimientos sociales son más temporales son más agotados no tienen por qué ser anticapitalistas pero es toda una tarea política hacer que los movimientos sociales se conviertan en movimiento popular el movimiento popular ya es anticapitalista y debería ser además antiburocrático pero el movimiento popular es una larga amplia zona de alianzas no todo el movimiento popular tendría por qué ser revolucionario y una tarea del movimiento revolucionario tratar de que todo el movimiento popular se pliegue ¿no es cierto? a la revolución ¿si? era tan difícil hacer esa diferencia no sé es como de sentido común y sin embargo el aclaro dice solo hay movimientos sociales los movimientos son efímeros todo lo demás es un ideologismo para mi gusto es una tontera eso significa si usted me perdona que leer a la clave es una pérdida de tiempo pero he constatado que es una pérdida de tiempo explicar que leer a la clave es una pérdida de tiempo una pérdida de tiempo ¿no es una pérdida de tiempo? es una pérdida de tiempo como esta clase política y digo clase política en el sentido como un grupo un sector claro en este sentido le quería consultar pensando en Marx ¿cómo es posible reconducir esto a una crítica más real a la burocracia? a la manera de ¿cómo podemos identificar en la práctica a la burocracia como el enemigo de clase? primero la burocracia como enemigo de clase esa es la cuestión y por lo tanto no puede haber política de izquierda que sea revolucionariamente izquierda no toda la izquierda es revolucionaria no tiene por qué serlo una izquierda social demócrata es perfectamente coherente concebible incluso una izquierda liberal no, la izquierda revolucionaria tiene que ejercer una política radicalmente anticapitalista y antiburocrática ¿sí? hay medidas contra el capitalismo ¿no es cierto? genéricamente de lo que se trata es ponerle límite al usufructo de la propiedad privada y tendencialmente terminar con la gran propiedad privada de los medios de producción eso es formulable ¿cómo se enfrenta sortear el capitalismo? pegándoles donde les duele ya de la misma manera hay que formular una política antiburocrática ¿sí? las políticas antiburocráticas tienen que ser políticas ¿no? que promuevan la democracia radical la transparencia radical ¿no? entonces no puede haber política revolucionaria ¿no? sin una 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 política bueno valga lo que no es sino una política radicalmente democrática y eso no es una vaguedad eso es súper concreto plebiscitos universales y convocantes democracia directa o sea a una persona un voto y se vota todo ¿sí? que todo el mundo vote yo tengo una amiga que forma milita en Podemos en España y entonces a mí no me alcanza el tiempo para responder todos los plebiscitos de Podemos toda la semana me llegan tres plebiscitos donde todo el partido vota sí no o tres cuatro alternativas sobre las cosas más increíbles incluso sobre cosas que le importan a una región de España y no a otra y todos votan ¿se entiende? la directiva de Podemos no hace ni una cuestión importante sin hacer un plebiscito todos los militantes ¿se entiende? es decir el principio de representación se ha horizontalizado al máximo eso es democracia radical ¿sí? pero democracia radical significa a nivel del aparato del Estado iniciativa popular de ley plebiscitos convocantes a nivel comunal regional nacional eso significa revocatorias de mandato democracia radical significa descentralización radical del aparato del Estado en Chile hay 350 municipios deberían haber 600 municipios para que la administración municipal esté más cerca de los ciudadanos sin embargo si usted crea 600 municipios en Chile crea 600 centros de corrupción entonces no puede haber democracia radical sin transparencia radical la única manera de combatir la corrupción es que hasta el último peso de la gestión municipal es público ¿sí? los plebiscitos es decir los presupuestos municipales deberían ser plebiscitados año a año el 100% del presupuesto desde luego incluyendo el sueldo del alcalde ¿se entiende? noten que en Chile no se pueden hacer presupuestos participativos la Cristina Girardi trató de hacer presupuestos participativos en Cerro Navia y los asesores le dijeron mire usted puede hacer encuestas públicas ¿no es cierto? con el 2% del presupuesto todo lo demás obligatorio ¿sí? no uno el 80% del gasto del Estado se tiene que hacer a través de los municipios eso ya es real en Europa hay varios países en Europa en que casi todo el gasto del Estado se hace por los municipios ¿sí? eso significa que los municipios tienen que estar a cargo de la educación de la salud de la vivienda del transporte local de la basura de la cultura que se yo ¿sí? 80% del presupuesto pero enseguida esos presupuestos municipales tienen que ser plebiscitados año a año y los municipios tienen que ser más o menos chicos para que los ciudadanos puedan cachar en qué gastar la plata ¿sí? chicos en términos geográficos ¿sí? a pesar de que a mi buen amigo Gabriel Salazar se le ocurrió decir que la la Camila Vallejo era solo geógrafa ¿sí? que son dos defectos no sé si se dan cuenta uno es geógrafo y el otro es la A si por lo menos fuera geógrafo ¿sí? pero los geógrafos saben eso justamente lo que los geógrafos estudian es una especie de ecuación territorio-población territorio-recursos población imagínense el municipio de Calama la enorme mina de cobre al lado hay que hacer una ecuación que se yo el municipio de Parinacota con un tremendo territorio pero no vive casi nadie ¿sí? hay que hacer una ecuación para que todos los asuntos del municipio estén más o menos cerca en términos políticos de los ciudadanos nunca más comité central comisión política centralismo democrático nunca más ya se vio que el centralismo democrático no es sino la ideología administrativa de la burocracia ¿sí? si lo va a administrar técnicamente no es necesario tengo para que vean los burócratas los burócratas tengo una amiga que pertenece al partido de Recavar y es abogado resulta que la ley electoral los propios canallas pusieron en la ley electoral que las directivas de los partidos políticos legales tienen que elegirse por voto universal y directo y el PC es un partido legal entonces tienen que acomodar los estatutos para que la elección de la directiva sea directa entonces le pidieron a ella que encontrara un arreglín jurídico para torcerle la nariz a la ley y entonces esto ella no me había contado yo le pregunté porque le dije ah así que van a elegir Atelier por voto universal y directo no vamos a elegir el comité central por voto universal y directo y el comité central son 140 personas eso es harto y ellos van a elegir al presidente del partido entonces esa cuestión es indirecta o eso es una trampa pero se puede es legal el PS lo hace así y el legal se encontró entonces yo le decía oye pero uno esa cuestión es trampa y dos un partido revolucionario ¿no es cierto? debería tener estándares democráticos mayores y entonces me dice no los estándares democráticos que uno aplica para el Estado no tienen por qué ser aplicables al partido no sé si se dan cuenta y yo le decía pero por supuesto los estándares del partido tienen que ser mayores que los del Estado ellos lo habían interpretado al revés que el Estado tiene que ser más democrático que el partido no, no, no no, no no me toquí la oreja así se decía toquí la oreja no, no hay hegeliana eso es la doctrina más pura y prístina burocrática ¿se entiende? de hecho que el estatuto del partido lo redacte un abogado es un mecanismo burocrático los estatutos de los partidos tienen que ser discutidos ¿no es cierto? de manera horizontal y tienen que hacerse plebiscitos yo tengo que decirlo porque es un orgullo nuevo que tengo en la novedad la novedad del año estoy militando en un partido estoy militando en el movimiento autonomista hace como tres semanas ¿sí? bueno como decir una colora una colora que dice estoy embarazado ¿sí? hace 24 horas ¿no? es curioso el movimiento autonomista porque no hay un partido el partido todavía no empieza ¿sí? sino que lo que hicieron fue un congreso un largo congreso duró un año y medio según me cuentan yo no fui al congreso ¿sí? y el congreso está terminando ahora ¿sí? y como producto del congreso se va a armar un partido ¿no se dan cuenta? es como al revés no es que armaron un partido y después hicieron un congreso sino que hicieron un congreso a ver ¿qué piensas? ya 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 hicieron una votación universal sobre los votos políticos del congreso ¿sí? son creo que 250 votos políticos ¿sí? y cada militante tuvo que demorarse una tarde entera en leer los votos de uno por uno y contestar las alternativas y ahora se está en la etapa ¿no es cierto? de a ver ¿cuáles votos ganaron y si salió coherente el monólogo ¿no es cierto? y va a haber una comisión que va a decir mire ya que los votos políticos ¿ya? uno de los votos políticos es ponerle nombre al movimiento se va a seguir llamando movimiento autonomista no sé si entienden esa es una lógica distinta primero se pregunta después se organiza ¿sí? eh eso es lo mismo pasó con revolución democrática cuando en revolución democrática decidieron llevar a George Jackson de candidato armaron unas comisiones programáticas ¿sí? y las comisiones programáticas por plebiscito ¿cuál va a ser el programa de George Jackson? lo mismo está tratando de hacer el Frente Amplio ahora sacar el programa de una consulta ¿sí? bueno preguntas yo creo que tiene que haber muchas instancias se van a ir produciendo muchas instancias en que hablemos de política eh ahora está el Frente Amplio eh y los movimientos al interior que son todo una que es bueno considerarlos como una novedad y discutirlos mucho eso es un tema también es bueno eh conversar eh sobre marxismo eh sin embargo eh a lo mejor debido a la invitación de David sea bueno que nos concentremos en Hegel y que aprovechemos de hablar tres mil seiscientos segundos eh sobre Hegel mismo nunca está de mal entonces ustedes sobre Hegel desde noten que imagino preguntas desde lo que no saben ¿ah? entonces yo ahí puedo darle el grado de erudición que corresponda a cada respuesta pero lo que corresponde es preguntar desde lo que uno no sabe o desde lo que escuchó por ejemplo si se dice tal cosa la Claudia dice esta otra que creo que ese tipo de cosas si escuché que usted mencionó la construcción del Estado de Derecho en base al sentimiento de la comunidad y me gustaría que profundizar un poco en Hegel eso está explícitamente desarrollado en el libro que se llama Filosofía del Derecho 1821 el texto que se llama Lineamientos para una Filosofía del Derecho no es Filosofía del Derecho como ahora se entiende es más bien un texto de teoría política la Filosofía del Derecho de Hegel tiene una primera parte que es el derecho una segunda parte que es la moralidad y una tercera parte que es la eticidad ahora la eticidad es mucho más que la mitad del libro en el Derecho en la parte ¿no es cierto? el Derecho Hegel describe lo que nosotros llamamos Estado de Derecho el Derecho como relación formal exterior relación legal de los ciudadanos entre sí y de los ciudadanos con el Estado con el Gobierno de los ciudadanos con el Gobierno con las instituciones gubernamentales en el Derecho en la moralidad Hegel describe la disposición interior que tendrían que tener los ciudadanos para que esa cuestión del Derecho resulte entonces ahí estamos en el ámbito ahora de la interioridad los ciudadanos deberían considerar y operar de acuerdo con una moralidad así y entonces las leyes van a tener sentido porque la pura formalidad del Derecho no es suficiente en esa disposición interior del ciudadano Hegel desarrolla toda una moral de situaciones una moral de conflictos no una moral de ideales como la de Kant entonces la moralidad el Derecho la moralidad sin embargo el Derecho las instituciones jurídicas la moralidad la disposición interior son sólo premisas de algo que es real lo que es real es la eticidad entonces Hegel llama eticidad a el hecho de que una comunidad humana tiene instituciones moralidad y las ha convertido en un vínculo social real uno podría decir la eticidad es como la parte sociológica del asunto es interesante que dentro de la eticidad Hegel tiene tres capítulos uno es la familia otro es la sociedad civil y otro es el Estado de nuevo pasa que la parte de la sociedad civil es más de la mitad del texto Hegel es el primer filósofo moderno que puso como fundamento de la sociedad a la familia no al individuo pero ojo no al matrimonio sino que a la familia por supuesto como Hegel era un ciudadano modelo él creía que la familia tenía que casarse y que el matrimonio como institución cumplía una función sin embargo su razonamiento tiene que ver con la familia porque la familia es la que forma la disposición interior la que forma ciudadanos capaces de ejercer el Estado de derecho de manera recta digamos de manera no tramposa por eso si el papá de Sebastián Piñera se hubiera preocupado no es cierto el hijo no le habría salido un canalla digamos un problema de la familia es interesante todos son canalla bueno salvo el negro Piñera y después viene la sociedad civil la sociedad civil son las organizaciones de la sociedad los colegios las instituciones productivas a Jair le importa mucho el mundo del trabajo lo que él llama el sistema de la utilidad pero también le importan las instituciones educativas y hay todo un desarrollo de la sociedad civil la familia la sociedad civil a su vez son premisas del Estado en alemán hay dos palabras que se pueden traducir como Estado que él distingue sistemáticamente de manera muy clara entre esas dos palabras sin embargo parte de la tragedia no es cierto que tiene que ver con la mala lectura de Hegel es que al castellano al francés que se yo se traduce Estado no más Estado para decirlo en chileno en Hegel es claramente distinto el Estado del Gobierno entendiendo por Gobierno no solo al Ejecutivo sino a todas las instituciones gubernamentales Ejecutivo Legislativo Judicial Sistema Educacional Superintendencia que se yo la familia y la sociedad civil son las premisas del Estado no del Gobierno la palabra Estado en Hegel designa a la totalidad de lo social designa a la coherencia interna que tiene la sociedad humana solo bajo esa coherencia interna un ser humano es realmente un ser humano entonces por eso Hegel dice unas cosas que más traducidas son espantosas dice nadie puede ser feliz fuera del Estado y entonces así como se imagina Stalin o peor aún a la Michelle Bachelet nadie puede ser feliz fuera del y lo que pasa es que uno interpreta nadie puede ser feliz fuera del Gobierno o fuera del Ejecutivo cuando Hegel dice nadie puede ser feliz fuera del Estado está hablando del Estado de la totalidad social eso significa que nadie puede ser feliz por su cuenta solo o nadie puede ser feliz solo en la naturaleza por ejemplo Robinson Crusoe no puede ser feliz estamos hablando de felicidad en Chile no de felicidad para ser feliz uno tiene que ejercer la intersubjetividad y la intersubjetividad solo es viable cuando se satisfacen necesidades cuando hay una moralidad etc ese es como el plan digamos y como digo está explícitamente en la filosofía del Derecho preguntas yo tengo una pregunta alguna vez bueno primero me ha interesado alguna lectura sobre el socialismo humanista y el marxismo humanista sobre todo porque tiene que ver con la historia del Partido Socialista por ejemplo en un principio me pareció muy interesante y tenía algo que ver con lo que se dio después de los 50 y 60 y además alguna vez lo escuché a usted mencionar algo de que se había perdido ese debate con el estructuralismo puertuceriano entonces había algo de valioso ahí que no me quedó muy claro porque en ese momento no profundizó y tenía que ir con que en el sexto sentido quería preguntar por el valor de ese debate desde su perspectiva todas las filosofías políticas europeas eran humanistas humanistas en el sentido coloquial ¿no es cierto? de promover el progreso la felicidad ¿no es cierto? la justicia humana era una cuestión coloquial nadie hizo asunto eso parecía obvio ¿no es cierto? ¿para qué quieren los liberales cambiar el mundo? para que el mundo sea mejor ¿no es cierto? humano el término humanista salió a flote ¿sí? porque alguien se opuso a eso ¿sí? los humanistas las filosofías de tipo humanista no decían somos filosofía humanista tuvieron que empezar a decirlo por ejemplo Sartre ¿no es cierto? el existencialismo es un humanismo en una famosa conferencia de Sartre ¿sí? tuvieron que empezar a decirlo porque hubo gente que salió al paso a decir no el humanismo es una mentira ¿sí? las críticas y entonces se armó un debate en que gente que pensaba que habían cuestiones obvias tuvo que empezar a defenderlas como si no fueran obvias ¿sí? los existencialistas los marxistas más clásicos los liberales tuvieron que echar a defenderse de dos formas de crítica por un lado la crítica de los estructuralistas ¿sí? que tiene su origen en la lingüística de Jacobson no en la de Saussure de Jacobson y Hemsley y Benveniste esa lingüística que es la que se puede llamar lingüística radical y que tiene su primera prolongación hacia las ciencias sociales en Levi Strauss por un lado estas filosofías humanistas es decir anti-humanistas el humanismo es un engaño ¿no es cierto? salieron del estructuralismo pero por otro lado Heidegger hizo una crítica del humanismo ¿sí? considerando para decirlo en términos marxistas no son los términos que usa Heidegger ¿sí? considerando que el humanismo era una ideología tecnológica pues todo el rollo de Heidegger contra la técnica en que se había creado un engendro ¿no es cierto? que no era auténticamente el ser humano ¿sí? entonces tal como en Heidegger la filosofía le ha dado la espalda al ser por decirlo así una consecuencia de eso en el plano de la subjetividad es que se ha creado una idea de sujeto que le da la espalda a lo que auténticamente es el sujeto ¿sí? y entonces Heidegger hizo un esfuerzo por encontrar que es auténticamente el sujeto y lo encontró en la sangre la tierra la poesía el heroísmo ese es el sujeto en cambio este engendro ¿no es cierto? de la naturaleza humana el interés la voluntad de poder esa cuestión es inauténtica un dispositivo tecnológico Heidegger no lo dice en esos términos pero para el poder ¿sí? no para la autenticidad entonces Heideggerianos por un lado Heidegger porque no había tanto Heideggeriano Heidegger era un filósofo muy aislado pero Heidegger por un lado el estructuralismo por el otro son dos tipos de críticas diametralmente opuestos la crítica Heideggeriana no tiene nada que ver con el estructuralismo sin embargo los franceses hicieron una mezcolanza de esas dos cuestiones ¿sí? los franceses que sabían leer alemán ni leían a Heidegger en directo Derrida por ejemplo no sabía leer alemán entonces él critica a Heidegger a través de gente que habla de Heidegger etcétera pero Lacan Lacan sacó cuestiones de Heidegger de los estructuralistas hizo un menjunje y después tipos como Deleuze Heidegger el estructuralismo usó a Heidegger para criticar el estructuralismo usó el estructuralismo para criticar a Heidegger y armó un menjunje ahí también Deleuze ¿qué es lo que estos criticaron? dicho en lenguaje marxista criticaron que el hombre la humanidad eran ideología burguesa ahí están los valores burgueses en el fondo defendidos detrás de un título que parece ser buena onda pero que en realidad es ominoso el humanismo la crítica que hicieron contra el humanismo fue muy radical muy radical en el fondo por los dos lados pero es más conocido por el lado del estructuralismo en el fondo lo que hicieron fue reconstruir la idea de sujeto la idea de sujeto cartesiano no es cierto que yo conciencia mismidad no es cierto yo conciencia mente no es cierto que todas esas palabras designan un ente real uno podría decir en una primera época lo que quisieron decir es que el sujeto cartesiano no es por sí mismo sino que es un producto social pero metieron a Freud entremedio no es cierto y dijeron no el sujeto es un producto de lo inconsciente metieron a Marx y dijeron no el sujeto es un producto no es cierto de sus condiciones económicos sociales metieron a Nietzsche no es cierto y dijeron no el sujeto es un producto ilusorio de la voluntad de poder en concreto es una crítica contra la autonomía de la individualidad usted como individuo no es nada es una pura sumatoria de efectos que lo exceden en una segunda época criticaron incluso eso a primero la autonomía de la individualidad es una ilusión pero en una segunda época criticaron también las fuentes criticaron la sustancialidad de lo inconsciente y eso es Lacan y dijeron no lo inconsciente es puro lenguaje lo inconsciente es pura articulación de significante y eso es Deleuze también por otro lado criticaron la sustancialidad de lo social esta cuestión marxista que había en el sentido de que el sujeto es un producto social claro pero la sociedad es una construcción discursiva criticaron la voluntad de poder claro hay voluntad de poder pero no es sustantiva sino que también es una construcción discursiva entonces en los años 40 50 60 hasta el mayo del 68 la crítica fue desconstruir la autonomía de la individualidad los individuos no son por sí mismos pero del 68 va adelante más Derrida más Heidegger desconstruir incluso las bases sociales de eso y sostener que en realidad los individuos no son sino máquinas deseantes como en como se llama el antiedipo que no son sino construcciones discursivas y ahí viene todo el tema de que son construcciones fragmentarias locales contingentes o sea del sujeto no quedó nada es importante tener presente que esto ocurrió en dos momentos porque hay gente que se quedó en el primer momento como Goldman no es cierto o como Balibar que sigue razonando como altuseriano de los años 60 y nunca pasó a la etapa de altuseriano de los años 90 y esos que se llaman post-altuseriano post-estructuralista Laclau que era no es cierto un ciútico que perseguía toda la última moda entonces había que ser estructuralista fue estructuralista había que ser altuseriano fue altuseriano había que ser post-altuseriano fue post-altuseriano altuser mató a la señora fue chavista fue todo siempre era famoso en alguna parte y lo invitaban de alguna universidad una política académico-turística muy conveniente ¿qué decir de eso? para mi gusto lo que hay que hacer es borrar la historia de las ciencias sociales desde el estructuralismo para adelante y desde antes desde el funcionalismo para adelante borrar todo eso ha conducido a una pura catástrofe a una catástrofe de escepticismo y apoliticismo ¿sí? se ha perdido la politicidad como consecuencia de todo eso noten que muchas de estas gentes eran revolucionarios salían a las marchas firmadas por los derechos humanos y sin embargo el efecto concreto de toda esa cuestión que se llama estructuralismo y post-estructuralismo es la disgregación de cualquier elemento teórico que permita armar un movimiento político por una desconfianza miseral medio chosquista medio existencialista de que todo movimiento político va a terminar manipulando a las masas todo movimiento político va a conducir al estalinismo ¿se entiende? y entonces ustedes ven esas políticas del feminismo más radical ¿no es cierto? que son una especie de ultraizquierdismo obsesivo de resistir solo en el cuerpo con testimonios individuales ¿no es cierto? de ser un día una cosa y al día siguiente la otra y que no se distingue muy bien si son demasiado consecuentes o son demasiado oportunistas o son demasiado pragmáticas no hay política y es lo que se le ha criticado a la Judith Butler de toda su prédica nos sale una política super bueno para desarmar algo y a la hora de construir algo no, no de todo hay que desconfiar ¿sí? en ese sentido yo creo que podría ser un valor para recuperar a los humanistas de los años 40-50 ¿sí? por ejemplo la escuela de Belgrado Gajo Petrovich Mikhailo Markovic Pedro Granicki ¿no es cierto? incluso Milo Vangilas que es mao político ahí hubo todo un cuento del marxismo humanista Gajo cuando existía Gajo por ejemplo ver los escritos marxistas de Sartre los escritos marxistas de Sartre son de los 50 del 50 para adelante porque con el ser y la nada del 48 Sartre como que llegó al tope y después viró radicalmente de los 50 para adelante trata de armar un marxismo que es un existencialismo marxista que es al mismo tiempo humanista ¿no? tiene sentido eso ¿no? acá no lo hicimos tan mal no lo hicimos tan mal Eugenio González Millas incluso Orlando Millas el del PC ¿sí? Orlando Millas escribió un libro bien razonable que se llama El humanismo de los comunistas ¿sí? es súper bonito porque es un diálogo con Eugenio González ¿sí? en que Millas los comunistas en general tenían mal nivel teórico entonces Millas trata de ponerse a la altura diciendo cuestiones que ¿por qué el comunismo es un humanismo? ¿sí? y lo hace bastante bien es como competente por decirlo así ¿sí? y muestra que los comunistas ¿no cierto? no eran los no sé los cuadrados estalinistas que uno supone que había harto movimiento dentro sobre todo entre los intelectuales no sé como como el viejo ¿cómo se llama el de valor de eso? experto en Gramsci Osvaldo Fernández Osvaldo Fernández tradujo por primera vez a Gramsci al castellano ¿sí? precisamente con la idea de hacer un marxismo humanista un marxismo no estalinista y hay varios otros dentro del PC y más que en el PC como seguramente tú sabes en el PS a los intelectuales del PS en una época en que el PS tenía intelectuales no opinólogos digamos se puede hacer el ejercicio rescatemos lo de los 40 y 50 se puede ver por ejemplo los historicistas ingleses Fergie Anderson Edward Thompson Christopher Hill que se yo porque ellos criticaron el estructuralismo las críticas al postmodernismo de ¿cómo se llama un inglés de apellido griego que está dentro de los marxistas ingleses ahí los ingleses criticaron el estructuralismo se puede hacer eso mi opinión es que es preferible inventar algo no rescatar que el ejercicio de rescatar forma parte de los rituales burocráticos uno se 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 ampara en ¿no es cierto? Eugenio González dijo cuando en realidad hoy día para ser humanista basta con oponerse ¿no es cierto? a la AFP oponerse ¿no es cierto? a la discriminación de los mapuches a la discriminación de género etcétera y armar un humanismo ¿sí? entonces armar un humanismo que no era el tema de ellos a lo mejor lo habrían querido ¿no es cierto? Elena Cajarena Eugenio González por ejemplo ¿ah? pero no era el tema ¿ah? hacer un humanismo feminista étnico ¿no? hacer un humanismo plural ¿ah? en que en que uno inventa un tipo de marxismo o inventa un tipo de socialismo ad hoc yo creo preferible crear no no reproducir no rescatar ni poner al día no inventar algo yo creo que las que mejor lo han hecho son las feministas y las que deberían hacerlo lo que deberían hacerlo bien ¿no es cierto? son las minorías o los pueblos ¿no es cierto? originarios hay que ir a buscar a Bolivia digamos a lo mejor García Linera las cosas más doctrinarias que escribe ¿ah? eso preguntas hay que discutir de autores ni de textos hay que discutir de ideas ¿entiendes? voy a hacer una gradación una gradación no son los textos los importantes los importantes son los autores uno no arma no arma no discute citas no hay que buscar la coherencia de un autor y discutir un autor con otro autor pero después no son los autores lo importante lo importante son las ideas no es Marx ¿no es cierto? y Bagunin no el marxismo y el anarquismo y después de nuevo no son las ideas propiamente porque podríamos hablar ¿no es cierto? de la pelea de Pelagio con San Agustín ¿sí? no es la relación de las ideas con la realidad esa es la producción académica ideas no importa quién la dijo realidades son coherentes o no es un ejercicio antiburocrático porque los burócratas tienen todo este sistema de legitimación de la cita de los autores etcétera ustedes ven pueden ver no está en papel todavía el libro que se llama escribió un libro que se llama Proposición de un marxismo hegeliano hay una primera edición de Larsi pero la escribí de nuevo todavía no sale en papel y no cito a nadie no cito a nadie creo que hay dos frases citadas de Marx y además citadas de manera irónica es palabra de Marx por tu comino si lo que yo dije lo dijo Lenin nadie crea ideas individualmente todas las ideas son un producto colectivo no puedo decir inventé eso se lo copia Marcuse se lo copia Marx se lo copia Hegel se hizo una mezcolanza pero en esa mezcolanza no hay nada que sea mío hice eso porque vivo en Chile no hay ni ideas individuales y por supuesto no debería haber propiedad de las ideas siempre digo quien inventó el pan quien inventó el castellano quien puede sacar marca registrada por la ciudad el arado no se si entiende todas las ideas son colectivas entonces eso nos da la comodidad de discutir ideas argumentes pero no me venga a decir que Lenin lo dijo ahora pero además si me viene a decir que Lenin lo dijo asegúrese que lo haya dicho ¿por qué? porque siempre se dice Hegel dijo y no lo había dicho ¿se entiende? preguntas profesor usted de un chocólo que le ha escuchado ha insistido bastante en la crítica a la voluntad de expresión y al final acá recién decían no sé que la idea de discutir la idea y así es un vínculo con la realidad teniendo esos dos elementos me gustaría preguntarle ¿cómo ve usted un fenómeno de vulgarización que sea funcional o apegado a la realidad? bueno generalmente la idea o los fenómenos emergen que surgieron desde abajo por decirlo de alguna manera estoy pensando por ejemplo en el movimiento obrero de finales del 19 en Chile que surge muy desde abajo pero que después de una u otra manera se comienza a institucionalizar hasta que se convierta a estar en partido y generalmente a veces los movimientos sociales también tienden ahora usted dijo que aparezca en tu frente amplio una consulta que después se transforma en una estructura pero si a lo mejor se apretamos play o se apretamos la la el adelantamos la cinta digamos y la historia de nuestro país uno quizás no sería tirado las mechas que a lo mejor el frente amplio pasado mañana también desarrolle formas de vulgarización o usted le haga salirse el partido o sea es muy inventario ¿cómo operacionalizar? ¿cómo de una u otra manera bajar a la realidad? una idea o una organización o una estructura si es que no tiene elementos o enclaves que le den el nivel de organización o de gestión bueno la pregunta técnica es si es posible una gestión horizontal eso técnicamente hablando si es posible gestionar un partido grande de manera puramente horizontal ahora ¿cuál es el punto? técnicamente si es posible todo lo demás son excusas siempre hay excusas ¿cómo va a poner usted de acuerdo a 10.000 militantes? yo estoy en el comunal ahí Ñuñoa del movimiento autonomista y en el comunal deben haber 50 60 personas pero no van todas las reuniones las reuniones van como 20 pero hay un whatsapp horror horror porque todos los días cuando veo el teléfono en la mañana tengo 400 mensajes entonces alcanzo a leer la décima parte después pongo borrar vaciar el chat y no lo leo ¿se entiende? ¿se puede hacer eso? sí se puede sí se puede hay que combinar la más alta tecnología con el cara a cara con el cara a cara la gente tiene que encontrarse cara a cara hay que hacer reuniones ¿no es cierto? entre 15 y 25 personas no hay que separarse en comisiones trabajemos de a 4 nombren un relator y pongamos un papelógrafo es una tontera ¿no? 20 personas pueden hablar perfectamente en una reunión aunque todos quieran tener la palabra ¿sí? porque el cara a cara es importante y por otro lado ya esto que discutimos ahora votémoslo votan incluso los que no vinieron a la reunión ¿es posible encontrar formas orgánicas para un partido radicalmente democrático? por supuesto que sí el problema no es un problema práctico el problema es la voluntad de que nuestros dirigentes operen solo como voceros la voluntad y para eso las vocerías tienen que ser rotativas para eso no tenemos que agarrar ¿no es cierto? en la estrategia de los medios de comunicación de subir a un líder y opacar a todos los demás no sé si saben pero ni siquiera yo que soy fanático de Podemos conozco el nombre de la niña que aparece siempre al lado de Pablo Iglesias siempre que Pablo Iglesias habla hay alguien al lado y es una mujer y no es casual y hablan los dos y hablan la mitad cada uno y siempre los medios de comunicación sacan a Pablo Iglesias entonces por ejemplo es probable que saquemos entre 5 y 10 diputados bueno entonces tiene que haber 10 George Jackson 10 Gabriel Boric no un Gabriel Boric y 9 que le preguntan a Gabriel que decir tenemos que tener muchos no se trata de no tener líderes tenemos que tener muchos líderes y además rotativo y debería haber una vocería de los diputados si sacamos 10 diputados debería haber una vocería así como y que piensa Gabriel Boric de tal cosa no esta semana pregúntale a fulano de tal yo no estoy en la vocería ¿se entiende? esas son prácticas de democracia directa prácticas de democracia radical que son perfectamente imaginables seguibles ahora el tema de los partidos burocráticos es un asunto el tema de los países socialistas que eran burocráticos es otro asunto en realidad la crítica al poder burocrático que a mí me interesa tiene que ver con los procesos de burocratización al interior del capitalismo esa es la cuestión de fondo y entonces como cuando nosotros hacemos partidos de izquierda burocráticos no estamos reproduciendo Stalin estamos reproduciendo la estructura de las empresas transnacionales ¿se entiende? estamos estamos reproduciendo ¿no es cierto? a ese comité central de Ripley que cagó a todos los demás accionistas a los accionistas no solo a los consumidores ¿sí? entonces no se trata solo de que estamos tratando de no ser estalinistas no estamos tratando de no tener un holding como el de Álvaro Sallé como los Solari ¿no es cierto? que tienen ahí su comité central su centralismo democrático ¿sí? no sé si estoy contestando lo que quiere preguntar preguntas yo tengo dos una más que otra y otra más incontígente la reflexión sobre el lenguaje el ejemplo que da es que me parece un ejemplo que simplifica el problema y creo que no o sea la reflexión sobre el lenguaje no tiene que ver con la existencia o no de la materialidad o de la materialidad que existe obviamente no sale de Almitro y está la confundencia del material de Almitro ¿no? no solamente un fenómeno lingüístico la reflexión sobre el lenguaje tiene que ver con el problema entomológico de cómo se construyen teóricamente o sea hay un ejemplo de Otelitz que yo creo que es muy simplificador no un misterio de que hay un árbol pero dice que cuando yo hago como reflexiones sobre el árbol nunca hago como reflexiones del árbol en sí mismo sino que mi límite es la reflexión en el significante árbol por tanto cualquier reflexión que yo haga sobre el árbol tiene que ver con que no estoy haciendo una reflexión sobre el árbol como objeto sino con el significante árbol que a la vez como que inicia otra materialidad y a la vez es una construcción histórica ¿no? entonces o sea incluso de Yubi Pater en ese libro donde se hace como la autopídica y habla de esta idea del exceso del monismo lingüístico ella plantea como esta reflexión sobre el cuerpo ¿no? como la reflexión sobre ¿qué hacemos con la materialidad? o sea a lo que voy a decir que esta reflexión del lenguaje no es una negación de la materia ¿no? es una reflexión epistemológica sobre cuánto puede ser los excesos de una teorización que no considera este límite que es el significante eso por un lado ¿qué significa exceso? ¿en qué sentido exceso? en el sentido de que bueno las esencializaciones vienen de la no consideración de ese exceso digamos bueno eso es una pregunta y la otra como o sea perdón mi pregunta es ¿cuál sería como tu abordaje a la reflexión sobre el lenguaje pero no desde este ejemplo como si existe el amigo digamos lo que me parece digamos algo innegable sino en el significante como el límite de la eso primero y lo segundo es que pensándolo quizá un poco de la posición de la trinchera pero en esta reflexión de la democracia radical yo tengo la sensación de que los que militan en una política transformadora no deberían ser necesariamente estando de acuerdo con la mayoría me da la sensación de que muchas veces vamos a una oposición de minoría quizá los chicos de hacer el programa pongámoslo en el caso hipotético que convocan a las grandes poblaciones de este país y resulta ser que en las conclusiones de nuestro programa está como artículo echar a todos los inmigrantes yo tengo la sensación de que la mayoría de la gente tiene una oposición crítica sobre la inmigración principalmente en el mundo popular ¿qué haría ahí un cuadro de izquierda? asumir lo que la mayoría dice artísticamente porque es la mayoría y porque fue democrático el procedimiento de elección y estar en contra de la inmigración o lo que hace la oposición transformadora es asustar su rol de minoría y digamos expresar sospechos sobre estos procedimientos que dicen ser muy democráticos cuando creo que lo que tiene que hacer la política es marcar posiciones y marcarse como margen de convicciones ¿no? no solamente no es un problema como procedimental sino que es un democracia aunque entiendo la razón yo creo que como todo va a cargar el leí un seguido de Bolón cuando él plantea que hay como la contradicción digamos entre el desarrollo democrático y el desarrollo del capitalismo y por tanto entre más expandamos la democracia y el espacio democrático serían como espacios de decisión que se le quitarían al mercado ¿no? es como la tesis como muy noventera ¿no? pero pero siento que los procedimientos como de toma de decisión de los movimientos sociales y de los movimientos políticos creo que el procedimiento que sea radicalmente democrático no necesariamente transformador en el sentido de que lo que debís movilizarnos a nosotros son convicciones o sea yo creo que un inmigrante y creo que este país tiene que ser un espacio para las comunidades de inmigrantes que tiene que tener este problema con una inmigración sur-sur digamos ¿no? y y esa es una convicción que tengo digamos más allá si en el procedimiento democrático mi posición es minoritaria ¿no? son dos cuestiones bien distintas pero en el fondo están bien conectadas una cuestión teórica voy a decir cuestiones súper muy filosóficas toda la construcción históricamente la construcción que hizo la ciencia social sobre el lenguaje está fundada en la idea de hablante individual y que el lenguaje es una interacción entre individuos que son por sí mismos y es bien absurdo el punto porque finalmente se llegó ¿no es cierto? después de toda una deriva a eso de que los individuos no son por sí mismos porque llegaron a a su propia negación ¿sí? pero es la idea de hablante individual la que nos hace preguntarnos si cuando yo hablo de la silla la silla está ahí realmente o está solamente en mi mente y si el relato de la silla corresponde a la silla o no ¿sí? en Hegel lo que ocurre y no solo en Hegel también en Humboldt en Wilhelm von Humboldt también en Herder ocurre que los hablantes no son individuales que el hablante primario es el espíritu del pueblo y desde el espíritu del pueblo se constituyen los hablantes individuales es al interior de la de la reflexión por reflexión en sentido filosófico de la reflexión del espíritu del pueblo que hay una silla para los hablantes individuales la silla está objetiva y exteriormente ahí es para el pueblo donde la silla está dentro de ¿se entiende? ahora toda esa idea de los hablantes de suponer que los hablantes son originariamente individuales y que son en el fondo una colección es una prolongación de Kant del kantismo toda la lingüística desde la lingüística histórica del siglo XIX pasando por Saussure después por la lingüística radical en el fondo un desarrollo del kantismo que llega al absurdo de disolverse a sí mismo en el post-estructuralismo la materialidad si uno supone los hablantes individuales está obligado a considerar que sobre la silla no sé nada o peor aún solo sé que hay silla pero no sé lo que hay realmente eso es el famoso en sí indeterminado kantiano donde sobre lo que es realmente no se puede saber y lo que sé está al interior de una construcción en Kant era la construcción de la razón pero después la idea se fue empobreciendo y quedó como construcción del lenguaje por eso quedó un kantismo o como dice mi amigo Juan Ormeño un kantismo penca es como Kant degradado lo que pasa en Hegel es que no hay en sí indeterminado y entonces el problema de la relación entre el significante y el significado cambia radicalmente para decirlo en esos términos que son términos falsos que derivan de toda una cuestión que se podría haber evitado pero para decirlo en esos términos si uno pensar en una lingüística de tipo hegeliano el significado no es exterior al significante hay significados sustantivos reales y los significantes los expresan en una lingüística de la expresión en que en lo expresado está la sustancialidad y la forma pegado junto inseparablemente entonces todo el problema de como los significados son inaccesibles no tenemos sino no tenemos más alternativas que relacionar significantes entre sí no es necesario ese problema no se produce en una teoría de la expresión ¿qué es lo que la expresión expresa? lo que expresa es la experiencia global ¿la experiencia global de quién? la experiencia global transindividual de un pueblo eso es el lenguaje es como el ámbito en que un pueblo dice su experiencia no la produce ni siquiera le da forma la experiencia adquiere forma con los actos sociales la experiencia adquiere forma se dice en el lenguaje y producto de eso llega a haber individuos y ahora si un individuo dice ahí hay una silla y la silla es roja otro universo no es que la lingüística de tipo kantiano y su derivado y su deriva sea falsa lo que pasa es que no es necesaria uno podría pensar así y con esa premisa llega a tales y tales conclusiones el problema es que no necesitamos esas premisas no son obligatorias esas premisas y por lo tanto no son obligatorias las ¿por qué digo esto? porque una lingüística de tipo hegeliano no refuta a Jacobson Sossir ¿no es cierto? y Humberto Econ no es una refutación es más bien una alternativa ¿sí? y entonces cuando uno dice bueno pero ¿y por qué serían preferibles otros fundamentos? por las consecuencias porque resulta que si uno sigue ese hilo histórico cantista de la lingüística llega a que el sujeto es una ilusión a que el deseo es una ilusión a que la politicidad es una pura colección ¿no es cierto? y peor aún recaen los viejos temas de la naturaleza humana pero ¿cómo decirlo? esencializados en ciutiqués no naturaleza no condición pero igual el comunismo es imposible ¿por qué? porque el deseo solo desea desear y como el deseo es vacío nuestras vidas son como el tonel de sí y si fue la cachalepa ¿se entiende? está aquí es el resultado entonces elegir una lingüística radicalmente distinta tiene un sentido tiene que ver con las premisas perdón con las consecuencias de las premisas y mi opinión es que es posible una lingüística radicalmente distinta en esa lingüística radicalmente distinta no hay en sí y la sí ya es sustantivamente real pero es sustantivamente real para el conjunto del pueblo y como consecuencia para un individuo ¿sí? en esa lingüística no no tiene sentido decir que la sí es una distinción lingüística no la sí ya es una experiencia que un individuo tiene porque ha sido constituido desde una experiencia que lo excede que es transindividual se puede detallar mucho más pero lo que quiero decir es que hay una alternativa y nuevamente lo que pasa es que si usted pone el problema en esos términos eso conduce a una esencialización pero lo que decía al principio ¿qué esencialización? mi opinión es que en esa tradición se confunde esencialismo con naturalismo ¿sí? hay materialidad materialidad sustantiva pero la materialidad sustantiva no está hecha de átomos está hecha de actos sociales hay esencia esencia real y sustantiva pero la esencia no está hecha de átomos y moléculas está hecha de actos sociales ¿sí? entonces un esencialismo historicista es filosóficamente congruente es filosóficamente de peso ¿sí? y es completamente alternativo al naturalismo el naturalismo y el antinaturalismo dejan de ser necesario porque el problema se disuelve ¿se entiende? eso es una cosa ahora hay una conexión muy profunda entre el escepticismo político y esa de construcción lingüística ¿no? hay una conexión muy profunda que se puede expresar de distintas maneras la idea más popular es la idea de Lacan de que el deseo solo desea desear noten que si el deseo solo desea desear cuando uno obtiene algo se frustra ¿se entiende? porque lo que uno deseaba era desear nomás y entonces el objeto es ilusorio el objeto es una excusa para desear y cuando uno tiene el objeto ¿sí? entonces gente de mierda los pobres sufren porque no tienen y los ricos sufren aunque tengan igual porque a la hora de que tienen sienten un vacío existencial gente de mierda entonces esta sociedad no le sirve a nadie ¿sí? y noten que se ha elevado a doctrina filosófica la frustración de las capas dominantes ¿se entiende? porque ellos querían ser felices ahora tienen mil millones de dólares y no les alcanza tienen que ser presidente de la república y no les alcanza tienen que estafar a alguien ¿se entiende? entonces gente de mierda ¿y qué han hecho? ¿y qué se hizo en la tradición existencial? se les dio una coartada filosófica doctrinaria para esa insatisfacción ustedes que tienen cara de estar haciendo tesis o haberla hecho recientemente tendrán ¿no es cierto? la depresión post tesis mi hijito que se demoró por supuesto cinco años en hacer su tesis él decía no la tesis no sé la ley de conservación de la tesis la tesis no se crea la tesis no se destruye solo se aplaza esa es la ley de conservación se conserva porque se aplazan se aplazan pero de repente uno se encierra y se va a algún lugar como si la idea necesitaran silencio como si la idea necesitaran ¿no es cierto? la torre del Paine la termina la presenta y queda como con un vacío en el alma hay otros demagogos que hablan de depresión post parto filosóficamente esa insatisfacción de esa gente de mierda se expresa diciendo lo que pasa es que en el fondo el objeto era un pretexto para el deseo y el deseo solo deseaba desear bueno les advierto si el deseo solo desea desear estamos cagados la conclusión directa es que no se puede ser feliz ¿se entiende? y cuando uno cree que no se puede ser feliz es momio al tiro no necesita ir a matricularse a la UDI en eso consiste ser momio porque cuando uno le va a reclamar ¿no es cierto? al señor Sallé al señor Lux oiga pero nosotros queremos ser felices lo primero que el tipo le va a decir ¿sabe qué? usted sufre porque persigue un objetivo que es imposible ya lo han escuchado ¿no? la felicidad no existe solo hay momentos felices yo calzo 41 pero siempre me compro zapatos 39 apenas me los puedo poner me los pongo en las zapaterías me los pongo y salgo así como zapatos chistines con el pie así pero en la noche cuando me saco los zapatos soy tan feliz y eso es la felicidad si yo pudiera llevar anotado todo eso y cuando me muera mi muerte de burgués de mierda ¿no es cierto? sumara todos los momentos felices y fueran más que los infelices podría decir he sido feliz como sumatoria ¿se entiende? la idea de felicidad sustantiva soy feliz ha sido sostenida por los seres humanos durante 5000 años y ahora vienen y ahora vienen los intelectuales y dicen no eso es una ilusión histérica es la canta ¿sí? usted dice que es feliz con su polola no es neurosis hay que tener una vanidad y una prepotencia infinita para decir eso fíjense en el orden de los fundamentos porque esto esto es la revista Paula ¿no es cierto? esta es la revista Vanidades pero en el orden de los fundamentos está el correlato perfecto es necesario es necesaria la idea de que el deseo solo desea desear cuestión erudita ¿se le ocurrió a Freud esa idea? no la can le atribuye erróneamente a Freud una idea que él obtuvo de Nietzsche y Nietzsche la obtuvo de Schopenhauer Schopenhauer fue el que inventó esa idea fíjense lo que estoy diciendo no es si esa idea es falsa lo que estoy preguntando es si esa idea es necesaria no no es necesaria en Hegel y para eso sirve Hegel para retroceder y volver al lugar ¿no es cierto? donde la racionalidad moderna se había superado a Sinima antes de perder ¿no es cierto? a La Chaveta en Hegel el deseo desea algo sustantivo el deseo lo que desea es ser deseado lo estoy diciendo en lenguaje alacaniano en lenguaje alacaniano el deseo lo que desea es estar en el deseo del otro Hegel no lo habría dicho así Hegel lo habría dicho de esta manera una autoconciencia independiente solo encuentra su satisfacción en otra autoconciencia independiente pero básicamente eso deseamos ser deseados estar en el deseo del otro noten que en Lacan por definición eso es la neurosis el deseo de estar en el deseo del otro es la neurosis o sea él calificó como enfermedad lo que Hegel considera que es la esencia de la intersubjetividad ¿qué es lo que pasa? que para estar en el o sea lo que yo deseo es que el otro me desee a mí ¿sí? por ejemplo deseo que mi padre desee que yo sea su hijo eso se llama reconocimiento ¿sí? yo deseo que los chilenos deseen que los peruanos tengan restaurantes ¿no es cierto? y y enriquezcan la cultura nacional y eso se llama reconocimiento ¿sí? obtener el deseo del otro pero en Hegel para que el reconocimiento sea real el otro tiene que ser libre ¿sí? si el otro me desea pero no es libre en su deseo entonces yo me desilusiono es lo que me pasa cuando las niñas me persiguen en la calle porque me parezco a Brad Pitt me confunde con Brad Pitt habitualmente haciendo de Benjamin Button pero igual y entonces viene a leer pero es que usted es admirable y dice en el fondo lo único que quiere es saber más de Hegel todo eso porque como tu papá es profesor de filosofía me venía a mí a que sepa más Hegel a saber más Hegel y quiere que yo sea tu pololo no me siento reconocido tú no me deseas a mí tú deseas a tu padre no sé si entiendes ¿cómo sé yo si ese deseo es libre? noten que yo podría lograr que alguien me desee o desee algo eso voy a decirlo lacanianamente porque eso es lacano no eso se llama seducción la seducción el problema es cómo seducir a alguien sin quitarle la libertad porque la seducción se trata de engañar a alguien ¿se entiende? entonces ¿se puede eso? ¿se podrá seducir a alguien manteniendo a esa persona su libertad? sí se puede ¿se puede obtener el reconocimiento? sí se puede cotidianamente se puede hay gente que pololea y es feliz hay gente que encuentra que los peruanos son simpáticos ¿no es cierto? y es capaz de casarse con una niña mapuche cotidianamente eso ocurre ha aburrido siempre la historia humana y hay que tener una soberbia intelectual infinita para decir no eso son ilusiones histéricas ¿se entiende? hay evidencia empírica de que al menos de manera local se puede ser feliz ojo al menos de manera local no sé si se acuerdan de un filósofo cubano que se llama Silvio Rodríguez que tiene una canción pero que es para llorar a gritos dice soy feliz soy feliz soy un hombre feliz quiero una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada casi nada no es lo mismo pero igual dice soy feliz y de repente dice y pido que me perdonen los muertos en este día por mi felicidad porque no sé si se dan cuenta la mala onda la mala onda de ser feliz y hay gente muriendo en Siria y hay cabros chicos maltratados en Sename ¿qué significa eso? que la felicidad que la felicidad individual dual ¿si? es como un caso no se realiza sino en una sociedad reconciliada pues si no uno es claro es feliz de a dos de a tres pero tiene que estar como pidiendo disculpas si yo soy feliz pero me conmueven los niños en Sename ¿se entiende? entonces la felicidad eso es la felicidad y es un valor sustantivo en cambio fíjense la ideología buriesa sobre la felicidad no hay nada escrito la felicidad es una cuestión individual cada uno sabe ¿no? con qué es feliz ¿si? y por último revista vanidad la felicidad imposible es como la expresión doctrinaria ¿no? del perro del hortelano buries ustedes no son felices entonces nosotros tampoco por lo tanto ustedes tampoco ¿qué es lo que pasa? lo que pasa es que se desea la intersubjetividad humana pero mi reconocimiento mi felicidad depende de la libertad del otro es decir sobre el deseo pesa una incertidumbre fundamental pero esa incertidumbre es la incertidumbre de la libertad no de la imposibilidad ¿se entiende? lo que lo que hace Schopenhauer y después copia la can ¿no es cierto? es elevar la incertidumbre de la libertad a imposibilidad si no puedo estar seguro quiere decir que es imposible mala onda mala leche o sea si no te tengo mira he llegado a la conclusión de que no te puedo tener ah eso es porque es imposible no pues no se sigue claro que no te tengo pero ¿por qué no te tengo? porque eres libre nomás ¿cuál es la consecuencia de eso? ¿qué callevo? ¿qué hay? eso significa que ningún ente libre deseará por lo leal conmigo ¿significa eso? hay que ser Schopenhauer nomás no es casual que Kierkegaard haya sido feo en un valor filosófico niñito bien hijo de un comerciante que era uno de los más ricos en Copenhague pero era feo y era cojo tenía un pie más corto que el otro usaba unos de pimenta pero porque era un dandy ¿qué alquera? no era un integrista religioso ¿no? era un dandy mañoso integrista religioso así como de puro ciútico ¿sí? iba a los mejores restaurantes de Copenhague le dijeron le consiguieron de Polola a Regina Olsen que estaba bien bonita y no quiso porque había superado su etapa estética y ahora estaba en su etapa moral ¿sí? yo voy a escribir un cuento para relatar la siguiente situación en esa época en la misma ciudad que tenía 40.000 habitantes había dos feos feo feo uno era Sören Kierkegaard ¿sí? y el otro era Hans Christian Andersen son perfectamente contemporáneos y Andersen se enamoró de Jenny Lind no era tanto bueno tiene razón porque en realidad Jenny Lind le dijo que no y se casó con otro puta pobre Andersen que era un bello feo ¿sí? en cambio este otro feo feo él le dijo que no a Regina Olsen porque esto es solo una ilusión porque prefiero la pureza ética y la cacha lo que yo creo es que Lacan ha cosificado la incertidumbre de la libertad en una política en la cual para los individuos individualistas es intolerable no tener al otro en la mano como no lo pueden tener en la mano lo declaran ¿no es cierto? inalcanzable no estoy refutando Lacan lo que estoy diciendo es que pensar como Lacan no es necesario y que uno podría pensar de una manera consistentemente alternativa y además que esa manera consistentemente alternativa tiene su gracia tiene la gracia de recuperar la confianza en la sociabilidad humana en la posibilidad de la intersubjetividad en la realidad de la libertad en la sustantividad de la acción política en cambio pónganse Lacaniano y no Anaís le dan la marcha de la AFP porque todo deseo es una ilusión neurótica ¿para qué quieren buenas pensiones si se van a morir igual? me estoy enojando preguntas sobre Hegel no sé si se entiende que la filosofía Hegeliana ofrece una sustantividad filosófica alternativa alternativa consistente y que tiene consecuencias que uno podría preferir como decían mis tías del campo yo veo que ustedes están en edad de merecer ya algunos cargan guaguas otros ya las cargarán de tal manera que como pequeños burgueses estudiosos para burócratas que son el problema de la felicidad les habrá llegado ya se estarán preguntando me caso no me caso tengo las dos guaguas al tiro ¿qué le vamos a hacer? pues si somos las capas medias y tenemos que cargar con nuestra cruz les pongo un ejemplo distinto para que vean mentalidad que no es de capas medias César Augusto Sandino el general de los hombres nadie abrazaba como él tenía técnicas de abrazo abrazaba a todo el mundo pero la gente se fijaba como lo había abrazado para saber si está enojado o no Sandino se había ido a Texas a trabajar en la Petroleum Texas Company y en Nicaragua los norteamericanos invadieron Nicaragua Moncada se rebeló contra los norteamericanos y Sandino estaba pensando ahí dijo no y se fue a la revolución de Moncada cuando llegó a Nicaragua Moncada se había entregado y era aliado de los norteamericanos Sandino estaba súper triste se fue al Cerro del Común había un cerro que se llamaba así el Cerro del Común pensó y dijo alguien tiene que ser y se levantó contra los norteamericanos Moncada le mandó un telegrama esa es la época de si Adelita se jugara con otro le mandó un telegrama porque Moncada y Sandino se conocían Moncada era de Mazatepe Sandino era de Niquinojomo que quedaba al lado en el telegrama le dice no el que se mete a Redentor muere crucificado y Sandino le contesta en un telegrama la muerte no tiene la menor importancia ¿cuántos de esta sala estamos dispuestos a reaccionar así? la muerte no tiene la menor importancia no estamos tan lejos de eso alguien podría objetar así Miguel Castro ¿no es cierto? si ustedes eliminan la AFP hay golpe de estado ¿qué dirían ustedes? bueno tratemos de hacer un periodo de transición si uno fuera Sandino diría hay golpe de estado ¿y qué? hay golpe de estado ¿y qué? no pero tú o te matamos o vas al exilio me matan yo veré ahí cómo nos organizamos voy al exilio fíjense esa actitud la muerte no tiene la menor importancia y compárenla con Lacan preguntas siendo las 13 horas en punto no sé pero depende de usted bien los absueldos gracias gracias Gracias.